Si fui motivo de dolor, Señor Si por mi calza Él me tropezó Si en tus caminos yo no quiero andar Perdón te ruego, mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu redil Perdón te ruego, mi Señor y Dios Si vana y fútil mi palabra fue Si al que sufría en su dolor dejé No me condenes tú por mi maldad Perdón te ruego, mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu redil Perdón te ruego, mi Señor y Dios Perdón te ruego, mi Señor y Dios Si por la vida quise andar en paz Tranquilo, libre y sin luchar por ti Perdón te ruego, mi Señor y Dios Cuando anhelabas perder la ley Perdón te ruego, mi Señor y Dios Perdón te ruego, mi Señor y Dios Y líbrame de tentación sutil Y líbrame de tentación sutil Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu redil Perdón te ruego, mi Señor y Dios Perdón te ruego, mi Señor y Dios Señor y Dios Señor y Dios